Vamos a improvisar, en la calle, en la calle, dale, estamos aquí en la calle, y esto este a que se guaye, DJ Deber en vivo, y tú sabes, estamos aquí improvisando, cogiendo la clave, dale, mezclándolo en vivo, este es DJ Deber, un flow atractivo, estamos en Bogotá, nos vinimos pa' acá, vamos a calentar, estamos en la nevera, este es DJ Deber, dale, mamacita, baila que taca, así que en fuera, era, era, era. Bueno, muy bien, él es DJ Deber, muchos de ustedes lo conocen, productor, artista de un sello, y vamos a iniciar la historia con el Pasa Pasa Music, ¿no? Pasa Pasa Sound System. Pasa Pasa Sound System, ¿cómo nace la idea de Deber? Porque es que muchos de los oyentes de pronto, que en este momento quisieran saber sobre la historia de un género que se está tomando también a Colombia, y bueno, luego de, de muchos que conocimos la champeta gracias a Cartagena, pero ahí se desprenden muchos géneros, el dancehall, que viene esa raíz de África, de esa raíz negra, y también un género que ya les he enseñado a muchos de los oyentes, y se llama la Afrobeat, ¿no? Sí, sí, en Cartagena, pues, desde hace muchos años, históricamente se ha, se ha escuchado mucho la música africana. Sí. En ese entonces, te hablo de 40, 30 años atrás, traían la música en barcos, o mucha gente viajaba, que le llaman corresponsales, y ellos llevaban la música a Cartagena, y se la presentaban a los pick-ups. Mi papá era uno de esos que tenía un pick-up, tiene un pick-up, el papá sabor, sabor estéril, se llama, el sabor, se llama el pick-up de mi papá, y bueno, yo me crié, gracias a eso, yo me crié escuchando música africana, por así decirlo, toda mi vida, desde pequeño, escuchando champetas africanas. Luego eso fue como que evolucionando, ya después no le llamaban, o sea, eso ya no le llamaban música africana, sino que la empezaron a hacer en español, allá mismo en Cartagena, cogían esa misma música, y por decirlo de esta manera, la traducían, hacían covers, así como tú mencionabas al Joey. Sí, claro, que él sacaba toda esa herencia, digamos, de las Antillas, ¿cierto? Exacto. De Francia. Mezclaba y cogía, de pronto le sacaba la letra en el español, o se inspiraba, bueno, la champeta también arrancó así, haciendo la música que venía de África, pero en español. Luego de eso, pues yo de tanto escuchar ya esa música, cuando a mí se me entra la curiosidad, a los 15 años, de saber cómo se hacía la música, yo empecé a escuchar músicas diferentes, lo que es reggaetón, dancehall, y fui mezclando eso que empecé a escuchar a mis 15 años, que es el reggaetón y el dancehall, con lo que, con la esencia que ya tenía de la música africana. Y es ahí cuando, luego de yo hacer y aprender a hacer música, digo, bueno, ya qué hago con esta música, creé el movimiento Pasa Pasa Sound System, que es como que una unión de todos los artistas, de todos los bailarines, o sea, era como un colectivo, en ese entonces así arrancamos, y fuimos como que de barrio en barrio, de discoteca en discoteca, mostrando lo que grabábamos y lo que hacíamos. Y así comienza, pero comenzó, o sea, ese movimiento comienza a sonar con tu papá, por ejemplo, en el pick-up, ¿fue una ayuda o a él no le gustaba eso? No, no, a mi papá, cuando yo a los 15 años quería aprender a hacer música, yo le dije a él que quería estudiar y aprender, pues, cómo se hacía la música y cómo era todo esto de ser músico. Él me dijo que no, no me iba a apoyar en eso porque él no quería que yo estuviera como que en ese ambiente. Quizás él no entendía lo que en ese momento yo quería, que simplemente quería el conocimiento de cómo hacer la música, pero él estaba tratando de evitar que yo andara de rumba en rumba, de fiesta en fiesta, como ya él vivió eso, y pasó, él lo quería evitar y pasó porque cuando yo arranqué, yo estaba de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, tomaba licor, ya no tomo, ya gracias a Dios tengo 7 años que no tomo, y pues bueno, tuve todas esas experiencias, y es independiente, lo de mi papá es independiente, pero gracias a él como que corre ese estilo y esa música por mi sangre.